¿Qué es lo que haces en Turisticeros? ¿Qué es lo que haces en Turisticeros Online, el Congreso? Efectivamente, la revista Viajeros ya lo había realizado por cuatro años, físicamente, a la antigua, pero creo yo que ahora estamos en la nueva era del turismo y justamente ese es un poquito el enfoque, que el turismo para nosotros, más allá del concepto per se, el turismo es una necesidad biológica. El ser humano por sí tiene necesidades de movilizarse, trasladarse, alimentarse, beber. Entonces, es ahora el momento clave y es la nueva era del turismo en la cual justamente esto se enmarca. Y dentro de esa nueva era estamos en una aceleración tecnológica. Estamos hablando a nivel mundial que existe una desglobalización del turismo, un cierre de fronteras, pero por otro lado en la tecnología estamos más cerca y todo lo que pensábamos en cinco años se ha acelerado en tan solo tres meses. Entonces, es el momento clave para poder implementar esto que ya lo sabíamos en teoría, pero ahora en la práctica poder justamente generar estas acciones, como es el Congreso Virtual. Perfecto. ¿Cómo será entonces el turismo en esta nueva normalidad? ¿Será mucho más digital, como dices? ¿Será un turismo interno? ¿Cómo crees que, cuáles son las tendencias o lo que se está hablando en los diferentes foros? Bueno, claro que sí. Quiero comentarte antes de contarte que apenas a la semana del confinamiento acá en Ecuador, la penúltima semana de marzo, nuestro equipo consultor de turistiqueros decidimos hacer paneles virtuales en Ecuador. Y justamente hicimos uno junto a Ostelea también, un panel internacional, donde a partir de esos paneles fue una metodología investigativa para con este grupo de expertos comenzar a generar opinión y sistematizar toda esa información, la cual nosotros ya la tenemos desarrollada. Y como un resumen, como una síntesis de todo eso, es que justamente ahora es el momento de rediseñar y replantear las estrategias para quienes somos del sector turístico, pero para los consumidores es el momento de pensar en consumir nuevas actividades, nuevas experiencias. Por ejemplo, acá creo que en todo el mundo es un tema de que el sol y playa es lo cotidiano, lo clásico, pero ahora hay que repensar y generar nuevos motivos de viaje. En este sentido, a nivel, todo lo que se ha dado a nivel mundial es que va a ser primero lo local, ¿no? Lo local, trabajar justamente con el turismo urbano para comenzar a generar rutas o actividades de excursionismo rurales a una hora, hora y media desde la casa y comenzar a generar, quizás a consumir el turismo que antes no lo hacíamos, ¿no? Visitar sitios naturales, aprovechamiento de cascadas, senderismo, actividades gastronómicas, tratar obviamente de que sean actividades al aire libre, en la naturaleza, con todas las seguridades y obviamente con distanciamiento. Básicamente es un poquito de lo que se ha trabajado, ¿no? El tema del agroturismo, el turismo rural, que son las actividades que en realidad ahora, por un lado, los que nos gustan, la estamos añorando porque acá todavía no se levantan las restricciones. En áreas naturales. Pero por otro lado, también crear conciencia. Creo yo que esta nueva era del turismo también es la era de sensibilizar y concientizar a todo el mundo. Es decir, consumamos cosas diferentes. Es decir, ahora que tuvimos todo este problema que nos ha movido el piso, como se dice acá, es el momento de ahora consumir lo local, consumir, ser más patriotas, pensar más en lo nuestro y poder generar obviamente una nueva estructura en este margen. Perfecto. Bueno, el turismo en muchos países, bueno, en Ecuador representa casi un 9% del PIB, el 2% en Paraguay, un 10% en Argentina, más del 8% en Colombia. ¿Cómo va a afectar el COVID en el turismo en Ecuador, por ejemplo? A nivel económico, a nivel de servicios, ya lo has comentado, de forma de viajar, pero a nivel económico, ¿cómo crees que afectará? ¿Crees que con estas medidas de, digamos, volver a redescubrir nuestro país, en este caso, nosotros Ecuador, nosotros España, ¿crees que se podrá llegar a cubrir ese tanto por ciento del PIB? ¿No será suficiente? Bueno, yo pienso que va a ser difícil, pero obviamente hay que hacerlo, ¿no? Creo yo que después de tantas catástrofes a nivel mundial y a partir de crisis es cuando han surgido oportunidades, ¿no? En el caso de Japón, con sus bombas nucleares, obviamente a partir de eso se convirtió en una potencia, o la Segunda Guerra Mundial que marcó un hito en la historia del turismo, ¿no? Y creo yo que ahora es el momento clave, ¿no? Lamentablemente Ecuador es un país tan rico, lo digo lamentablemente porque nos enfocamos solo en el petróleo, ¿no? No quienes hacemos turismo, sino las autoridades. Y obvio, esto no es un tema político, pero sí es importante saber que dentro del análisis pesca el tema político es clave. Y no solamente tenemos la problemática del COVID, tenemos la problemática de la corrupción, tenemos la problemática de, obviamente, todo lo que es la brecha social y, obviamente, todo lo que tiene que ver con el Ecuador. Pero Ecuador es tan rico, ¿no se imaginan la cantidad de recursos naturales y culturales que justamente deben ser aprovechados como productos turísticos? Creo yo que vamos a marcar un hito y creo yo que esta crisis nos va a abrir los ojos. Va a haber cambio de gobierno el próximo año y a través de ese cambio de gobierno tengo fe de que las cosas van a cambiar. Va a ser difícil, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahora creo que, como les digo, es el momento, si bien es cierto, Ecuador recibía alrededor de millón y medio, millón setecientos mil PACs a nivel internacional. Creo yo que es el momento de los 17 millones de ecuatorianos que puedan recorrer su país, recorrer lugares que antes no conocían y poder implementar más el turismo rural. Como les digo, no solamente los oferentes, hay que crear conciencia en las grandes ciudades ecuatorianas, Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Quito, para que recorran su país. Somos un país tan pequeño, tan compactado, pero con tantos recursos. Y eso es importante porque Ecuador es pequeño, pero compacto en todos sus recursos y toda su oferta. Y además tienes una gran variedad de destinos diferentes, desde parques naturales, los volcanes como el Cotopaxi, la selva amazónica, Galápagos, playas. Es decir, hay muchísimas opciones para poder viajar dentro de Ecuador. Así es, y todo tan cerca. Justa parte de la campaña que hemos hecho es Ecuador, todo tan cerca. Son cuatro mundos en un solo destino. Entonces, es parte de lo que tú dices. Bien conectado, bien compactado y con mucha diversidad. De acuerdo. Yo, bueno, estoy en Ecuador hace unos años y la verdad es que me enamoro. Te voy a confesar. ¿Qué importancia tiene el marketing en el sector del turismo? No te escucha, disculpa. ¿Qué importancia tiene el marketing en el sector del turismo? Bueno, el marketing es sumamente importante. El marketing y la comunicación son vitales. Nosotros, dentro de lo que generamos la gestión de los destinos, siempre hablamos de tres fases dentro de nuestro modelo de gestión de los destinos. Primero, desarrollar el territorio. Llámese territorio, destino, atractivo. Y poder hacer un aprovechamiento holístico en base al talento humano, que es la clave, obviamente, de las personas, las comunidades. Generar en función a sus recursos naturales y, obviamente, a sus mercados potenciales. Y en base a eso, tener un territorio bien organizado, bien planificado y con productos turísticos. La segunda fase es justamente la que mencionas, el marketing. Si ese territorio, si ese destino, no tiene, obviamente, una gestión de marketing turístico, no solamente la planificación del marketing. Porque hay muchas veces que se hacen planes de marketing, pero quedan guindados, quedan colgados a una biblioteca. Si no, la implementación integral de las gestiones de marketing turístico, de nada sirve todo lo que se hizo. Porque el marketing, para mí, el marketing no es vender. El marketing es posicionar. El marketing no es hostigar. A veces es mucho el hostigamiento. El marketing es generar contenido. Y hoy en día, que estamos en un mundo globalizado gracias a la tecnología, más aún necesitamos contar con, más allá de la planificación per se, con implementación, con gestión del marketing turístico, sea el tradicional o sea, obviamente, el digital. Entonces, es sumamente importante. Y hoy, a partir de esta pandemia, estoy seguro que todo el mundo está ya implementando bioseguridad, aprendiendo, capacitándose, pero el marketing es clave. Y la tercera fase es la comercialización turística. La parte comercial, que es sumamente importante, que ya es el call to action, ya para comenzar a generar, obviamente, el tema revenue. Y, básicamente, cerrar el ciclo de la sostenibilidad, ¿no? Porque el turismo, dentro de lo que nosotros siempre comentamos, es que en turismo hay que saber cuándo ser romántico y filantrópico. Saber cuándo serlo. Porque lo importante es que, dentro de la sostenibilidad, también se genera el tema económico para toda la cadena de valores. Totalmente, de acuerdo. Bueno, en el congreso participan varias universidades y escuelas de negocio, como usted lea, España y universidades de Ecuador y Paraguay. ¿Por qué crees que es importante que el mundo académico y el mundo, digamos, profesional se unan en un congreso como este? Bueno, la academia en turismo también es vital. Necesitamos salir de un aula mater para poder adquirir los conocimientos teóricos, poder hacer la praxis y, en el camino, implementar todo eso aprendido, ¿no? Y ahora es importantísimo también la implementación de investigación. La academia aporta mucho con eso. Aparte del conocimiento per se, la investigación es vital. Y en estos momentos, antes quizás los observatorios, las cuentas satélites de turismo al año quizás se hacían unos tres o cuatro cortes. Ahora debería ser mensual, porque con este tema, los cambios de indicadores son semana a semana, ¿no? Gracias. Es vital la academia. Entonces, por eso queremos agradecer a usted, Lea, por cobijarnos con este tema. Nosotros estamos, salimos de la academia, estamos ahora en la praxis, pero es importante hacer toda esa cohesión. ¿Cuáles son los principales temas que vais a tratar? En el Congreso tiene varios bloques. ¿Podrías recordarnos los principales temas o cuáles van a ser, que se van a abordar? Sí, claro que sí. El Congreso tiene varios temas, ¿no? Básicamente, tocar todas las áreas que deben ser, obviamente, parte del marketing, ¿no? Primero, la bioseguridad, pero enfocada a la comunicación. Es decir, perfecto, tenemos la bioseguridad, pero ¿cómo comunicamos en función a dar seguridad, a dar tranquilidad a los posibles consumidores, no? Esa es la base de todo, la bioseguridad, pero en función a la comunicación. ¿Cómo comunicar y cómo dar tranquilidad en función a esta seguridad? Por otro lado, tenemos lo que es el tema de los destinos. También va a haber paneles. Antes de esto, me había olvidado decirles, el Congreso va a tener paneles. Son ocho paneles. Cada panel tiene una temática especial. Entonces, estoy justamente hablando de las temáticas. Entonces, en el panel de destinos, van a estar justamente representantes de ministerios, de diferentes direcciones de turismo, de municipios, que van a contar cuáles son sus estrategias de marketing turístico para el reposicionamiento en esta nueva era turística. Tenemos también el panel de sostenibilidad, que es muy importante, siempre enfocado a la comunicación y al marketing, para saber cómo es el tema de la sostenibilidad, enfocado a todo lo que es la parte ambiental, rural, que ahora también se necesita aprovechar para poder generar sostenibilidad. Y también tenemos el tema, en este caso, del segmento MAIS, un segmento que dentro de los estudios a nivel mundial, sabemos que son uno de los últimos en recuperarse, pero también hay que tratar, ¿no? Hay que saber cómo generar estrategias de marketing para este segmento tan importante. Tenemos también el segmento enfocado a lo que es el tema, de lo que es temas deportivos también, temas deportivos porque sabemos que el turismo deportivo mueve masas en España. Ustedes son duchos en esto, en el tema futbolístico, etc. Entonces, van a haber varios paneles, ¿no? Varios paneles dirigidos a diferentes áreas están todavía afinando con los conferencistas justamente esos paneles para poder contar con un congreso que obviamente nos sirve para todo, ¿no? Para empresarios, para estudiantes, para posibles inversionistas, para consumidores. Es decir, todos somos consumidores del turismo. Es decir, el congreso va dirigido a cualquier tipo de persona, sea profesional o no, sea turista o trabaja en turismo, sea una agencia, un destino, una administración pública. Es decir, va dirigido a cualquier tipo de persona. Así es. Es muy amplio porque tiene ese enfoque justamente de unión. Creo yo que ahora también uno de los factores claves es la unión de la humanidad y la idea es poder nosotros, a través de la tecnología, acercarnos a través de este congreso. Perfecto. Y ya la última pregunta. En el congreso, bueno, está organizado, como has dicho, por la revista Viajeros, estáis turistiqueros. ¿Qué importancia tienen en el mundo del turismo hoy en día lo que son revistas, blogs, influencers y más si hablamos de marketing turístico? Es sumamente importante, ¿no? Las revistas y la prensa especializada en turismo yo creo que es sumamente importante porque hoy en día hablamos de contenidos, ¿no? Antes hablábamos de acciones tradicionales, pero hoy en día hablamos de experiencias, de contenidos. Y justamente estos son los medios para comunicar esas experiencias, el storytelling, para comunicar, para difundir, para generar confianza. Entonces, la comunicación, que es parte del marketing, es muy clave, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, Revista Viajeros, una revista muy conocida del Paraguay, quienes ya vienen organizando, es clave porque obviamente, en este caso, la directora, Miren Moreno, tiene mucha experiencia en este tema y justamente el enfoque es ese, ¿no? Comenzar a generar blogging, contenidos, storytelling, es el tema que hoy está en boga y que a partir de este confinamiento creo yo que nos hemos acercado más con la tecnología. Además, las personas necesitan historias para vivir, ¿no? y que mejor que sean historias relacionadas con viajes o con experiencias inolvidables y únicas. Ya, para finalizar, una sola razón por la que alguien tenga que registrarse en este congreso y asistir para todo el mundo. Es decir, ¿cuál sería la razón principal? Todos los días aprendemos algo nuevo, pero ahora más que nunca tenemos que aprender mucho más que antes porque es el momento de poder generar más conocimientos para poder cambiar nuestro estilo de vida y en este caso todo lo que tiene que ver con el turismo. Es el momento de poder aprender, de poder consumir, de poder vivir de nuevo, ¿no? Este es un renacimiento también del turismo y en este congreso va a ser la oportunidad que tú vas a tener para poder justamente conocer todo lo nuevo del turismo a nivel mundial y especialmente latinoamericano y poder redescubrir lo mágico de esta actividad que nos apasiona aparte de ser nuestra carrera que, como lo digo, es una necesidad desde el inicio del ser humano. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias, Charles. Es un honor para nosotros estar siempre articulados con ustedes y estamos para servir siempre. Ha sido un placer escucharte y que nos compartas de qué va a ir este congreso y tu visión sobre el mundo del turismo me va a hacer súper interesante y de la que todos podemos aprender muchísimo. Gracias. Gracias.